Instrucciones para desarrollar la calendarización en el formato de proyecto. En esta última sección del proyecto vamos a ingresar los datos de la calendarización de nuestra propuesta de proyecto y deberemos atender las siguientes instrucciones. En la sección que se refiere a Indica la fecha de inicio, vamos a señalar la fecha en que estaremos arrancando con nuestra propuesta de proyecto y preferentemente lo haremos sin indicar el día, sino solamente el mes en que vamos a iniciar nuestra colaboración. Por ejemplo, vamos a suponer que sea mayo del 2016 y la fecha probable de terminación, atendiendo el periodo mínimo de acreditación del servicio social según lo marca el reglamento, contaremos seis meses hacia adelante e indicaremos el mes probable de conclusión de nuestro servicio social. En este caso sería, vamos a contar seis meses hacia adelante, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, la fecha probable sería diciembre del mismo año 2016. De esta forma determinamos la fecha de inicio y la probable fecha de terminación. La siguiente tabla que se muestra se refiere al horario en el cual estaremos interviniendo en el proyecto o institución donde voy a colaborar. Aquí se pide que establezcan el horario donde estarían desarrollando actividad de servicio social. muy importante que este horario no coincida con su carga académica en la universidad o bien cuando se trate de un, de una experiencia intensiva de verano pues van a determinar el horario en que se acordó van a colaborar diariamente. Por citar un ejemplo, pues puede ser de 9 a.m. a 6 p.m. Si es así todos los días, pues nada más copian la información en cada celda, según sea el caso. Y de esta manera estaríamos determinando el horario en que voy a colaborar diariamente. La siguiente tabla que se muestra se refiere a la tabla de actividades y en este espacio se pide que se indique 6 actividades mensuales que se plantea vas a realizar durante el desarrollo de tu proyecto. En el caso de una modalidad de experiencia intensiva lo estaríamos manejando por semana. Es decir, aquí propondríamos y en este caso lo que vamos a sugerir es bueno, incrementaríamos esta tabla a 9 espacios para que nos coincida con nuestro periodo de participación. Y de igual forma, como se dio la instrucción anterior estaríamos valorando la actividad preponderante por semana que estaríamos desarrollando en la sede de participación. Por ejemplo, por citar un ejemplo en actividad número 1 importante o relevante de la semana pues puede ser inducción a la institución. dependiendo del proyecto la siguiente actividad preponderante puede ser un diagnóstico por citar un ejemplo para valorar el estado actual de nivel escolar. y así sucesivamente se estarían planteando las demás actividades para completar esta tabla que ustedes determinen ustedes y el responsable de la institución determinen pues que estarían siendo las significativas de cada semana. En este espacio de evidencias vamos a mencionar los productos que estaremos obteniendo derivado de nuestra colaboración de servicio social. Por ejemplo puede ser un plan nutrimental para una casa hogar para un albergue un proyecto arquitectónico para un terreno que haya sido donado y que ustedes propongan este proyecto que involucre todo desde el proyecto hasta el costeo de la obra. Puede ser también un plan de negocios por ejemplo para certificar una imagen corporativa de la institución etcétera. Tanto ustedes como la institución pues deberán ir determinando qué tipos de evidencias de productos o de servicios van a ir obteniendo en base a la colaboración y al desarrollo de su proyecto de servicio social. Y en esta parte de la tabla de actividades vamos a ir señalando en qué momento estoy realizando la actividad que estoy proponiendo en esta sección. Por ejemplo la actividad de inducción a la institución pues puedo indicar que la estaré realizando en la primera semana. El diagnóstico se puede dar el caso que lo inicie en la segunda semana pero que me tome hasta dos semanas para realizarlo y en este sentido pues marcaré tanto la segunda como la tercera semana. Puede darse el caso de una actividad que me esté llevando a realizar durante todas las semanas y es válido marcar todas las semanas. Bueno, aquí cambié la etiqueta de esta columna a semana pero recuerden que viene también planteado por mes para los proyectos locales aquí en la universidad y así sucesivamente lo voy a ir planteando según sea la modalidad de proyecto en la que esté colaborando y lo que se muestra a continuación en el formato de proyecto es el espacio donde el asesor de la materia te dará el visto bueno del proyecto para que pase a revisión en la coordinación de servicio social y sea dictaminado ya sea con correcciones u observaciones aprobado o rechazado y de tal forma serás notificado en caso de que tu proyecto requiera de una dictaminación a través del consejo técnico de servicio social o bien serás notificado para que pases a recoger tu carta de asignación que es el documento oficial ante la universidad que indica que tu proyecto de servicio social ha sido aprobado y de tal forma concluimos las instrucciones que se refiere a la calendarización en el formato de proyecto y the y Gracias.